Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión les voy a dejar en la manera en como yo hice este Kate Topper. Bueno, primeramente, para hacer un Kate Topper yo me organizo. Pienso que imágenes son las que voy a necesitar. En este caso, que es un Kate Topper inspirado en Karol G, lo que hice fue buscar todas mis imágenes, por ejemplo, a Karol G, su imagen de su cara, y cosas relacionadas con ella, como el jeep, un diamante, la corona y su logo de pichota, con la terminación del formato PNG. Este formato está pensado para emplear imágenes con transparencias. Entonces, siempre que nosotros vayamos a buscar algo relacionado con un Kate Topper, que queramos limpiar la imagen, va a ser con este formato PNG. Ya que tengamos todo, lo vamos a guardar en las fotos de nuestro iPad o de nuestro celular. Entonces, vamos a abrir nuestra aplicación de Cricut Design y vamos a empezar a tomar las imágenes y las vamos a ir limpiando. Aquí lo que estoy haciendo yo es irlas limpiando, para que al momento de que me vaya para mandar yo a imprimir o a cortar, me los corte y me los imprima de la manera que debe de ser. Aquí estoy poniendo todo lo que es en mi área de trabajo, porque voy a tomar cada imagen para imaginarme, sacar medidas y diseñar cómo van a ir acomodadas alrededor del Kate Topper, y así de esta manera yo sacar ya mis impresiones finales. Hay algo muy interesante aquí en Cricut, que es el Offset. Por medio de él, nosotros podemos hacer como la tercera dimensión de los Kate Topper. En un momento más adelante les voy a mostrar cómo saca la impresión cuando mandamos a Offset nuestro diseño. Bueno, yo aquí estoy ocultando y estoy mandando aquí, como les digo, a sacar las capas de la parte de atrás del Kate Topper para después irlo armando al final. Aquí ya estoy mandando a imprimir, a cortar, y aquí estoy cortando y aquí estoy quitando los excesos del papel y estoy mandando a cortar la otra parte que va a darle un giro a este Kate Topper. Aquí esto es lo que hace el Offset, es la manera en la que sacas dos o tres capas, pones la imagen principal enfrente y eso es lo que hace lucir un poco más el Kate Topper. Todo está en que tú sepas combinar muy bien los colores. Yo aquí estoy utilizando una cinta doble cara y bueno, aquí ya estoy acomodando cada... De acuerdo a mi imaginación, a lo que yo creo que está bien y que se ve padre. Miren, aquí estoy poniendo ya el diamante y pues estoy poniendo la coronita que define a Karol G. Aquí estoy también poniendo lo que es ya el palito transparente. Le estoy poniendo encima una capa para que no se vea tan feo el trabajo, que se vea un poco más limpio y bueno, les aclaro, yo no soy profesional. He tratado de aprender viendo videos y sobre todo utilizando mi máquina, pero es una idea que les doy y si puedo ayudarles en algo, con mucho gusto. Bendiciones. Bendiciones.